muy buenas tardes una vez más a otro vídeo que es el horóscopo para el signo de libra para lo que sería la segunda quincena del mes de marzo en el tema de el trabajo del dinero y de la abundancia en esta quincena o igual y estar conectando con la lectura aunque no sea la fecha del vídeo que realmente recuerdo que puedes complementar tu lectura con tu signo ascendente puedes encontrar en la parte de la expresión de este vídeo vamos a ver el libro el dinero para ti viene un nuevo comienzo nuevas cosas mucha creatividad mucha imaginación te veo haciendo dinero o recibiendo dinero recibiendo un premio también por tu trabajo por tu dedicación te veo como que te diviertes mucho en el trabajo y esto es bastante positivo porque estás demostrando que realmente ama su trabajo realmente te estás comprometiendo con el trabajo tu espíritu o tu energía como decirlo tu energía de buena vibra tu energía juvenil por así decirlo tu energía de diversión más que más que juveniles de diversión en esa energía que será la energía de loco que te está llevando por nuevos caminos y te va a ayudar a encontrar nuevos caminos donde puedes alcanzar el éxito porque tienes el 4 de oros que nos habla mucho de mentes alcanzadas mucha claridad con el tema del dinero y sobre todo también con situaciones que tienen que ver con trabajo a través de medios electrónicos ya sea computadora tablet celular que puede ser en oficina puede ser desde casa pero si veo como quizás estar trabajando a través de una computadora o estar trabajando también o incluso ojo estudiando porque te habla de nuevos caminos entonces en la sabiduría loco también nos habla mucho de explorar nuevas áreas y de explorar nuevas cosas totalmente diferentes e incluso ideas transgresoras que traes o ideas nuevas que traes que a lo mejor no se ajustan a su estilo de vida pero que te late en lo que te llama la atención aprender si sería bueno que pusieras atención a esas áreas y sobre todo si te dice tiene una situación muy muy favorable mira tienes el diablo el diablo nos habla mucho de situaciones de trabajo y de dinero tiene es la creo que es una de las cartas más positivas cuando se habla de trabajo el diablo y aunque sea una carta que puede ser una carta un poquito negativa pero de hecho todas las cartas tienen su parte positiva y negativa pero en este caso la carta del diablo lo que te hablan es de a lo mejor viene en unas vacaciones viene una jubilación viene un premio viene algo importante en tu carrera en tu trabajo porque lo que te dice el diablo es que vas a terminar como un ciclo puede ser de enfermedad puede ser de un ciclo de desgaste emocional desgaste físico a la hora de tu trabajo que no veo como algo malo al contrario veo que estás como saliendo vuelo lo mismo no tienes capricornio realización poder que entonces en esta situación libra si te veo como de alcanzar una nueva meta y sentirte orgulloso por eso que has logrado ok que si lo que te hablan nada más es cuidar un poquito la salud las preocupaciones y el exceso de trabajo pero serán como recomendaciones generales para todo el mundo lo que sí te hablan es que mira el emperador volvemos a lo mismo traes una energía muy 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 fuerte el emperadores de acción y situaciones legales entonces vuelve lo mismo o consigues un nuevo trabajo donde te empieza a ir bien o incluso emprendes un negocio donde si te dicen si te están pidiendo legalizar tu negocio es decir hacer los trámites pertinentes para que haya registrado como una empresa y sobre todo tus acciones van a rendir frutos porque el emperador es un personaje de acción que es un personaje de hacer cosas y sobre todo lo más apegado a las reglas o las leyes en este caso traes una evolución muy 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 fuerte donde el emperador te están diciendo estás construyendo tu imperio que significa que vas bien es bien por el camino que estás llevando sobre todo te dicen no desesperes el dinero va a llegar y el trabajo va a llegar nada más cuida tu salud cuida tus dependencias ahora sí o tus emociones también no necesariamente tiene que ser en el trabajo puedes tener a lo mejor problemas emocionales con tu familia con tu pareja o con amistades donde a lo mejor las dependencias o lo mejor las peleas o la inestabilidad emocional puede hacerte afectar tanto que incluso afecte tu rendimiento en el trabajo pues si hay que cuidar sobre todo vuelve a lo mismo la estabilidad en todos los sentidos sobre todo emocional y mental y la salud y vamos para finalizar mira te voy celebrando algo que has estado esperando se te va a cumplir tres de copas y veo una fiesta una celebración es algo que como que ya quieres estar en casa mira si te fijas tienes mercurio que es el pensamiento o la información que te llega y cáncer que es muy de hogar entonces si veo que te voy a llegar a esa jubilación te van a llegar a esas vacaciones te va a llegar ese premio te va a llegar ese descanso y te va a llegar incluso ojo a aquellas personas que estaban esperando que las corran de su trabajo para que les toque un poco más de dinero porque ya no están aguantando estar en ese trabajo porque es un trabajo malo negativo por así decirlo también les va a llegar ok entonces aquello que has estado esperando por fin se te va a cumplir y te va a llegar que entonces no desesperes sobre todo y concéntrate en seguir haciendo lo que estás haciendo seguir mejorando en tu trabajo energía de diversión con el trabajo pero siempre ha pegado a las reglas y si es cierto como que hay un poquito de hay que jugar con las reglas un poco porque tienes el diablo tienes el emperador son energías un poquito contradictorias pero si lo que dice nada más es tienes dos bases muy fuertes a lo mejor tu familia tu pareja tus hijos tu estabilidad o tu estabilidad económica es fuerte aunque tuvo estabilidad emocional no lo sea tanto hay que apoyarse en esas en esos pilares fuertes de tu vuelve lo mismo no puede ser el dinero puede ser la familia puede ser la pareja puede ser las amistades incluso ok que te aporten esa estabilidad y sobre todo buscar mejora y esperar lo mejor porque si viene algo muy positivo para ti en este periodo ok hasta aquí el vídeo espero te haya gustado si te gusta darle comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchas bendiciones y hasta luego